Buenas, mi nombre es Oscar Luis Milian Grignoso y hacemos la presentación del Estudio Natán y hoy contamos con la presencia del preso político Hanoi Almeida Pérez y hoy vamos a hacer una entrevista donde vamos a ver cuál fue su motivo de su causa, que lo condujo a su decisión ¿Cuál es su edad? Hago 36 años, nací el 23 de noviembre de 1978, en Santa Clara, Villacuera ¿Puedes decirme a qué grupo de derecho humano usted pertenece? Al Phantom, Foro Antitalitario Unido Yo quiero que usted me diga ahora cuáles fueron las causas que lo condujo a usted a ser llevado a prisión El 5 de septiembre de 2013 nos dirigíamos a Casa de Liberado Linares de Movimiento y Reflexión del Grupo 75 y fuimos arbitrariamente arrestados en la carretera que conduce a su vivienda, al poblado de Camajoní y expulsados en distintos lugares de la carretera, de la provincia y en el caso mío y de José Luis Nacencio López, fuimos votados cerca de la autopista y casualmente nos enfrentamos, nos tropezamos con el Fiscal General de la República quien presenció una manifestación pacífica que estábamos haciendo en ese momento debido a esos vínculos que nos habían expulsado de ese lugar desolado de la vía de la autopista ¿En qué parte de la autopista? En kilómetro 72, 70, 72 aproximadamente por ahí, la autopista nacional ¿Qué actividad ustedes estaban haciendo en ese momento cuando tuvieron la presencia del Fiscal? Nosotros estábamos haciendo una protesta pacífica debido al secuestro que habían cometido los oficiales de la seguridad del Estado que nos detuvieron y nos dejaron expulsados en ese lugar de la carretera violando los derechos humanos, ellos debieron habernos detenido, habernos llevado al centro de detención o habernos llevado para nuestro lugar y si no, nos dejaron votados en un lugar desierto en la autopista nacional revolucionaria y nosotros estábamos haciendo una manifestación para lograr que a ese mismo lugar llegaran los oficiales de la policía los mismos que nos habían dejado ir, porque ellos nos habían dejado ir y nos habían quitado el dinero entonces no teníamos como regresarla a nuestro lugar y en eso casualmente venía el Fiscal General de la República, General de División Darío Delgado Burro quien venía trasladándose del oriente del país para acá para la capital detuvo la marcha y llegó y preguntó que qué sucedía nosotros le tratamos de explicar que nosotros éramos opositores pero pacíficos que estábamos haciendo una manifestación y le explicamos las razones y entonces como un poco como su prepotencia que tiene él debido a su cargo, a su rango y a las personas que lo rodeaban arriba él se alteró un poco, entonces hubo un momento ahí que él, en el caso mío, me dijo negro y mierda y entonces... Sí, me ofendió me ofendió, salió lo de racista, entonces me dijo negro y mierda entonces a partir de ahí se acabó un poco la discusión pero nosotros nunca lo agredimos él nosotros todos lo que estábamos era defendiendo defendiendo nuestros derechos y sin embargo él fue el que nos agredió por ejemplo en mi caso me agredió a mí igualmente él me ofendió, me dijo negro y mierda y entonces... estábamos sencillamente reclamando un derecho que teníamos nosotros como cubanos libres de ir a la libertad de reunirnos, de la libertad de reuniones y no ser detenido arbitrariamente y mucho menos expulsado en ningún lugar de cierto de la carretera y entonces debido a su cargo, el Fiscal General de la República hizo uso de su poder y ya desde ese momento yo sabía que iba a ir encarcelado y con causa porque él personalmente allí mismo nos lo dijo él dijo, ustedes van directo a prisión ustedes yo nunca creo que ustedes son presos, ustedes nunca en la vida se los va a olvidar que se enfrentaron a Fiscal General de la República Darío Olgadura y ya desde ese momento ya no... él hizo una gana telefónica y apareció el delegado del Merín de la provincia de Bia Clara cargos de la Fiscalía de la provincia y varios cargos del Merín y fuimos ahí detenidos, esposados y trasladados a Lupo donde estuvimos detenidos 6 días ya y después fuimos trasladados a la presión pendiente donde pasamos buena parte de la contena, estuvimos alrededor de 9 meses en la pendiente después como ellos no querían que Lino y yo estuvieramos la misma prisión a mí me trasladaron para la prisión de Manaca donde estuvo nada más que 72 horas porque cuando regresaron mi expediente el médico me dijo si yo tenía problemas de salud no podía estar en Manaca y entonces de la prisión de Manaca me trasladaron para acá para la prisión de jóvenes aquí en Mundia Clara el PRE ¿Qué problemas de salud usted tiene en estos momentos? Al yo entrar a la prisión padezco diabético porque yo padezco de la suga entonces no sé debido si fue a la emoción de estar tanto tiempo injustamente preso el 2 de noviembre de ahora en el 2014 me dio un dolor fuerte en el pecho a las 3 y media de la mañana cosa que le comuniqué a la policía y ellos se comunicaron con los superiores incluso con los oficiales de la seguridad estaba porque fueron los que me llevaron al hospital entonces me trasladaron al hospital provincial de aquí, Belarro, hospital nuevo y con la presión, con la presión, llegaba a la presión alta, la tenía 180 con 160 y mucho dolor en el pecho me hicieron varios análisis de sangre y electro y esas cosas entonces 7 días después la doctora que me atendió allá me declaró hipertenso y me dijo que tenía problemas en las coronarias, las válvulas del corazón porque tenía mucha grasa en el corazón y entonces me declaró hipertenso y con problemas en el corazón allá en la presión me estaban atendiendo, estaba tomando PPG para eso mismo y un medicamento que me estaba tomando para restauración lo que decir que en estos momentos padezco de la suga por la diabetes de la presión que me declararon hipertenso y problemas en el corazón que estaba teniendo que empecé a tenerla a partir de ahora que me lo descubrieron ahí en el hospital ¿y te crees que ese problema que se le encontró en el corazón es debido a su misma presión del estar en la prisión? del estado de emoción, emotivo por tanto tiempo injustamente escaseado nosotros fuimos sancionados por desorden al público, nosotros no desordenamos ningún público nosotros estábamos aislados en ese lugar, entonces eso mismo estar tanto tiempo en la prisión injustamente sin derecho a nada, ahí totalmente ahí censurado a las anticotras del día eso fue lo que me provocó, la emoción me fue provocando eso me lo dijo la misma doctora que me tiende a mí en la prisión que la prisión mía es un problema emotivo de promocados por ese año bien, bueno, ¿qué conclusiones usted salió de la prisión en estos momentos? bueno, la respuesta a esa pregunta es un poco contradictoria porque aquel día los oficiales de la seguridad que fueron los que me fueron a escarcelar allí ¿quién? Eri, Aquino, Franci, Franci uno contra el nuevo y Junior Montiago y Reina me comunicaron a mí que yo había salido bajo libertad condicional cosa a la que no usted te acuerda porque yo en realidad no debería haber estado ni preso mucho menos salir con una libertad condicional entonces hay una contradicción entre ellos mismos porque en el caso de José Lino Asensio mi compañero Magnoso salió de licencia, salió de licencia hasta la penal y entonces yo, que soy de la misma causa, salgo bajo libertad condicional entonces no, ni Lino no está de acuerdo con la extra penal ni yo con la condicional si, no es que se contradicen si, si, la contradicción entre ellos mismos nosotros no estábamos de acuerdo, nosotros pensábamos que era un inducto que iba a quedar suspensión de la medida, pero no, salió bajo libertad condicional y José Lino Asensio bajo una licencia extra penal bien, ¿qué piensa hacer a partir de estos momentos después que usted sale de la prisión? ¿qué usted piensa hacer? yo, seguir haciendo lo que siempre he hecho, dedicarme a la lucha por los derechos humanos en Cuba la libertad de reza, libertad de expresión, la libertad de los derechos humanos que es un problema de ideología, no es un problema más nada, es un problema de defender mi derecho, el derecho de los cubanos y el derecho a, y defender mi ideología y el derecho que tiene el cubano a ser libre ahora, ¿y te arrepientes de haber ido a la prisión? bueno, para serte sincero, después de mi familia, lo mejor que me ha pasado en la vida es ser preso político porque eso lo que hace es afirmar una vez más mi condición de opositor al régimen castrista y sencillamente, ¿no? se dio y le agradezco a Dios haberme puesto en ese momento, en ese lugar haberme enfrentado a la Fiscal General y que Amnistía Internacional me haya declarado preso político pero reitero una vez más que yo soy opositor mientras tenga vida voy a estar en contra del régimen castrista que espera nuestro país y nada, sencillamente, le agradezco una vez más a Dios por haberme puesto en ese momento en ese lugar, oye, en nombre del Grupo Los 53 y en especial a nombre mío, agradecemos a todos a todos los organismos, entidades que tuvieron que ver con la escarcelación de nosotros a todos los que nos apoyaron, a la Unión Europea, a Amnistía Internacional gracias por declararnos presos políticos a la del CIR a todos los hermanos de nosotros que se encuentran en el CIR a toda la oposición interna y externa del país que siempre tuvimos el apoyo de ellos y nada seguir para adelante con nuestra ideología y con nuestra lucha, porque sabemos que la lucha en Cuba por la libertad y por los derechos humanos es una lucha necesaria, ¿ya? agradecemos a todos los que de una forma u otra tuvieron que ver con nuestra encarcelación amigos los invitamos a que ustedes sigan visitando nuestras producciones en nuestro sitio Producciones NACAM y especialmente en este Estudios NACAM bueno, muchas gracias que tengan buen día y que Dios los bendiga agradecido a usted y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga se le hizo y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga por la tierra y que Dios los bendiga Gracias.